Foro, el valor del conocimiento. Es así como en este decreto se cita que esos fondos especiales deben de canalizar a través del Sistema de Cuenta Única Nacional, SCUN. Este sistema tiene por objeto recaudar todos los depósitos de todos los recursos de los fondos especiales que administran en el orden del Presupuesto General de la Nación las diversas entidades que forman parte del aparato estatal. Es así que fija también una serie de condiciones. Veamos a quienes le aplica este traslado. Este traslado aplica para títulos de deuda pública emitidos por la Nación o cualquier otro activo financiero distinto de estos sin que se registren pérdidas por concepto de capital. Como vemos, es una restricción especial que fija el Ministerio de Hacienda. En el evento en que esos recursos estén generando pérdidas, indudablemente tendrán un manejo restringido y no se podrán trasladar directamente al Sistema de Cuenta Única Nacional. Pero digamos, ¿qué pasa en el caso de esos recursos que están generando esas pérdidas por esos títulos que ofrecen esas pérdidas? Esas pérdidas deben de reconocer a valor de mercado y trasladarlas, los recursos que se tengan disponibles, al Depósito Central de Valores del Banco de la República. Es así pues como el Gobierno Nacional fija las condiciones, los requisitos y los aspectos de tipo técnico para que sean administrados estos recursos. La oficina o la entidad escrita al Ministerio de Hacienda que es competente para fijar este manejo es la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, lo que deben de obedecer las diferentes entidades del Estado que administren el Sistema General de Recursos de Presupuesto Nacional es hacer el traslado correspondiente al fondo creado para este fin. Si usted quiere conocer de este y otros temas de interés, no olvide visitar nuestra página www.forum.com.co. Hasta pronto.